Estamos con Juan Luna, él es licenciado en Enología, que vino a dar una importante charla dentro del marco del segundo encuentro de vitivinicultores en la provincia de Jujuy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Juan y muchas gracias por estar presente en 30 de la noche. Muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa, por el hecho de poder permitir comunicar esto que me gusta hacer, que tiene que ver con hacer que la gente desee tomar vino. Bueno, la verdad que cuando uno escuchó la charla que brindaste se queda sorprendido de cómo se tienen que despertar todas las sensaciones, los deseos, las imágenes, la percepción y la comunicación principalmente para poder brindar un producto como es el vino. Cuando estaba en la parte de formación me hicieron ver cómo es que hacen las empresas de productos caros para poder comunicarnos el deseo de tenerlos. Y la estrategia resulta. A ver, yo quisiera tener un iPhone, pero porque me lo fueron vendiendo de una forma en la que ni siquiera me dijeron el precio, pero me dijeron unos atributos que tenía el producto que hacen que uno quiera desearlo. Con el vino y respaldado en los precios de los productos caros que existen en el mundo vemos que la estrategia también es la misma. Es el hecho de una etiqueta pensada para ese sector, un producto de vino pensado para un consumidor que tenga deseo de tomarlo. Y este deseo no está acotado a un solo formato, es múltiples formatos en función de los grupos sociales que tenemos. Bueno, ¿cómo tiene que hacer el emprendedor jujeño que ahora se lo está impulsando a que empiece a generar sus emprendimientos, a que le empiece a dar valor agregado, a incorporar tecnología, a mejorar la competitividad del producto que se está desarrollando? Ante todo, pensar a quiénes se les va a vender. Es la clave para esto. Y en función de esa agenda a la que se le va a vender, desarrollar un producto. Después, en segundo orden. Ese producto, cuando se desarrolla, tiene que tener ciertas promesas en cuanto a la etiqueta, el label sería del vestido, y pensar en que justamente todos los elementos que elija externos puedan permitir la invitación a comprar al producto. Y aún no dijimos cuánto vale. Pero eso tiene que convencer la gráfica, el papel, el tipo de botella que elija, la cápsula, el conjunto, la imagen, van a permitir poder decir al cliente que aún no lo compró, yo creo que eso es bueno. Y si ese, yo creo que eso es bueno, se confirma y cierra cuando él compra la botella y poner el producto, entonces recién allí sucede la suma de esos dos elementos, la compra de una segunda botella. Y esa segunda botella buscando algo que todos, todos perseguimos, que es el reconocimiento social. ¿Cuál es la percepción que tenés respecto de los vinos jujeños, los vinos de altura, los vinos de la Quebrada de Humahuaca? Tenemos desde ya una ventaja sobre el nombre de una marca, ¿no? La Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad. Hay que ahora realmente empezar a utilizar eso como una fortaleza. Yo hago hincapié en los elementos culturales. Yo no hablo de un único producto, hablo de la suma de varios productos. Entonces, la Quebrada de Humahuaca puede mostrar cultura, puede mostrar historia, puede mostrar gastronomía y puede mostrar música. ¿Cómo se matice todo eso en un producto llamado vino? Es justamente el protagonismo que les toca ahora desarrollar. Esto no es el vino o el nombre que me gusta a mí. No, es el vino, el nombre y el estilo de vino que les gusta a la gente que los viene a visitar en todos los veranos y que recorre la Quebrada, ¿sí? A la gente que elige quedarse en la Quebrada y que después cuando se vaya a sus lugares de origen va a hacer publicidad, gratis, va a hacer publicidad de lo bueno que encontró la Quebrada. Por lo cual hay que ser cuidadoso también en tratar de detectar lo malo y poder corregirlo. ¿Cuál sería el mensaje para ese emprendedor jujeño que quiere generar y producir un vino de muy buena calidad y empezar a incrementar su nivel de producción? Fundamentalmente a que se anime a hacerlo, fundamentalmente a que no copie otro estilo de vino de otra provincia, a que se anime a elegir nombres fácilmente recordables que en su marca pueda él hacer propios. Un ícono, un perfil, una silueta de comida, de comunicación, siempre ustedes intentan llevar toda la simpleza. Y me ha costado aprenderlo, pero valoro el hecho de que sí, lo simple se recuerda, lo complejo por toda la cantidad de detalles se olvida. Bueno, la verdad que un gusto. Por favor. Gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias por aceptar la entrevista para Con 30 Denarios. En esta oportunidad para hacer una reflexión sobre lo que está dejando este importante seminario dedicado a que los emprendedores vitivinicultores de la provincia de Jujuy puedan adquirir conocimientos, incorporar nuevas experiencias en las cuales han sido retransmitidas por estos capacitadores que han venido. La conclusión es positiva porque el productor tiene que saber a dónde está entrando, conocer realmente cuál es el camino, las dificultades y todas las dificultades que tiene que sortear para ser exitoso en el mercado del vino. Bueno, nosotros creemos que el productor tiene que pensar en trabajar en calidad y la calidad significa tener buenos asesores, enólogos con experiencia, buena comunicación del producto que se elabora en la quebrada y hacer conocer en toda la provincia y en el país. Bueno, cuando uno habla de lo que significa la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad, la zona como Curmamarca, Tilcara, es una región que ya tiene un nombre. Ahora hay que acompañarla con productos que realmente tengan muy buena calidad, que es a lo que se apunta, tratando de posicionar los distintos productos que ustedes van a generar para que el jujeño también los pueda consumir. Bueno, desde la Asociación de Vitivinicultores de la Quebrada de Humahuaca, que aglutina pequeños productores que están trabajando en la producción de uva y la vinificación para llegar a la mesa con productos de alta calidad. No basta con la intención, sino con la capacitación permanente, con el acompañamiento del Estado, con el acompañamiento tuyo a través del programa donde nos permitís tener un acercamiento a todos tus amigos que acompañan 30 Enario, nos permite hacer conocer los productos que se están elaborando en la región fujeña. Bueno, el capacitador así lo decía, la importancia que tiene la comunicación, la imagen, el deseo, la sensación de que el vino es un producto que entra no solo por los ojos, sino también por los otros sentidos que tenemos los seres humanos. Y sí, nosotros ya tenemos que empezar a acompañar a los vinos con nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y todo eso tiene que estar acompañando a la botellez, lo intangible que tiene que formar parte de la producción jujeña, para que se diferencie no solo la región de la Quebrada en el noroeste argentino, sino en todo el país. Bueno, Jorge, te vamos a comprometer a que en algún momento podamos mostrar cómo es un proceso de vino, para que muchos más jujeños puedan conocer cómo se viene trabajando en este aspecto productivo que es importante para nuestra microeconomía. Bueno, ya te agradezco esa invitación y bueno, a ver cómo mostramos en algún programa cómo se elaboran los vinos en la Quebrada de Humahuaca. Muchas gracias. Gracias, Jorge.